Buenos días, buenos días mi gente, buenos días gente bonita, maravillosa, que Dios los bendiga, que tengan un excelente fin de semana, que hayan amanecido bien, que hayan dormido bien, que se hayan cuidado, y todo pues, maravilla, aquí les ando presentando algo de la naturaleza, esto es parte de la bahía de Vizquén, aquí en Miami, por ahí miramos unas hispanitas que si estuvieran por allá, por Nicaragua, creo que ya se la habían comido hace 10 años, no solo por Nicaragua, no solo por Nicaragua, es parte de la bahía de Vizquén, como está la bahía, pareciendo el intercostal, allá al otro lado, es que es un edificio que está por allá, ya es el océano, pues ya es el mar, pero este es el intercostal, le llaman. Para compartir con ustedes, lo que hay por acá, y yo pues aquí, ya preparado para hacer un trabajito, lo que pasa que, esto que se trata a las 9 de la mañana, porque antes no se puede, antes de las 9 no se puede, porque no se puede hacer ruido, porque hay que respetar a la gente que duerma, la gente que trabaja hasta el viernes, y hay que dormir hasta cierta hora, así que no se puede hacer ruido, hay que esperar, y la ley es la ley, pues, y así que, hay que respetarla, esa es la zona, como les digo, y yo de aquí, por acá, ya es el camino que vamos para ahí, vamos a ver, no 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 ahora la mañana no está tocando bastante tiempo y el mar está bien picadito lo que pasa es que por ahí anda una tormenta que quiere dar una vueltecita por acá también y entonces como en el tiempo de huracanes en el tiempo de huracanes dicen que son los fenómenos de la naturaleza los cambios que se dan día a día unos días mucha lluvia, otros días mucho calor y por ahora, por mucho gusto, siento rico ya dentro de poco el cielo aquí también es bien loco entonces por el poco le ponen caliente después viene la lluvia pero bueno, ahí vamos y esto lo hice para saludarlos para decirles un buen día y siempre, como siempre, la recomendación es que hay que seguirse cuidando porque la verdad es que estamos pasando por una situación bastante difícil así con esto del virus y hay que cuidarse hay que cuidar los niños, hay que cuidar los ancianos esto no tiene edad esto ataca a quien sea el que lo agarra es prevenido, pero también lo va a atacar así que se descuidan, que Dios los bendiga bendiciones, bendiciones para todos y y y ¡Gracias!